Hola amigos, en este vídeo vamos a ver una antenita multibanda muy famosa que se llama Discono. Es una antena que según el fabricante, va a variar esto, puede ir generalmente entre los 100 MHz y los 1300 MHz, 1.3 GHz. Pero eso ya les digo es bastante variable, hay algunas que aparentemente son bastante más anchas. Esto surge a raíz de Armando que me envió un mensaje comentándome si la podemos analizar. Efectivamente esta es una antena que se puede transmitir con ella y por lo tanto es muy muy recomendable. Aunque a veces se la dedica más a recepción de estos receptores digitales SDR o otros receptores de amplio espectro. Y generalmente para transmitir uno quiere transmitir en frecuencias mucho más acotadas de radio aficionados, entonces está la opción. Estas antenas tienen la opción de transmitir en varias bandas. Bueno, digamos que se trata de una antena que recibe su nombre por tener un disco y un cono. Discono, cono, disco, disco, no, disco, no. Entonces ahí ustedes ven la forma. Es una antena que es famosa por ser muy ancha. Cubre generalmente desde VHF, todos los servicios públicos que están ahí alrededor de los 150 MHz. Bandas comerciales, celulares, UHF, tráfico aéreo, etc. Ahora, normalmente se utilizan en frecuencias menores de 30 MHz. Porque ya para menos de eso el tamaño crece bastante y se hace un poquito inmanejable. Pero de hecho existen. Entonces el tamaño que tienen estas antenas para VHF hacia arriba es bastante compacto. Ideal para departamentos pequeños. Es liviana, resistente al viento. Y por lo tanto, como les digo, muy recomendable para recepción en un espectro amplio. Hay fabricantes de distintas características, muchas marcas de fabricantes, distintos precios. El modelo más usual es uno de 8 varillas. Este por ejemplo es de Moonraker, de 25300. Este va de 25 a 2000 y cuesta 48.95 libras. Este es de Diamond, la de 190. Dice que va de 100 MHz a 1500 MHz, incluyendo todas estas bandas, son las más usuales. Y también se las ha utilizado como móvil en vehículos. Bueno, yo tengo una de estas antenas. Tengo la JTD1, Juliet Tango Delta 1. Que aquí la pueden ver ustedes. Yo les saqué una fotografía. Esta dice que va desde 25 a 1300 MHz. Y aquí yo les saqué una fotografía. Como les digo, son 8 varillas largas. Estas son las que hacen el cono. Estas 8. Y las cortas hacen el disco. Lo más complicado para esto es la base. Ya que la base incluye un conector hembra por debajo. Estas son las medidas que yo acabo de tomar. La varilla corta, alrededor de 28 cm. La varilla larga, 83 cm. Pero con esta tuerca, digamos, uno puede variar un poquito el largo. Son de acero inoxidable. Y esta figura que se quilló de la ROE de una antena disco. Más o menos representa lo que nosotros debiéramos encontrar. Este es el comportamiento yo creo típico de ROE, de ondas estacionarias, de una antena disco. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es revisar una de estas antenas. Vamos a simularla y vamos a verificar si esto es más o menos lo que obtenemos o no. Veamos. Entonces acá tenemos la antenita. Aquí se puede ver que tiene los 8 elementos abajo. 2, 4, 6, 8 y arriba también 2, 4, 6, 8. La alimentación, ustedes pueden ver ahí. Vamos a hacer un zoom. Está en la unión entre el disco y el cono. Ahí está la alimentación. Y es una antena relativamente pequeña. Vamos a ver el tamaño de los elementos. Todos son iguales, ¿no? Los de los elementos largos y los cortos. Entonces vamos a poner acá. Este elemento mide 77.7 centímetros. Casi 78 centímetros. En esta simulación. Y los elementos cortos aquí miden 26.3 centímetros. Y el centro aquí mide, el elemento central, ahí mide 4.6 centímetros. La distancia. Y ahí es donde va el conector. Muy bien. Vamos a ver entonces esta antenita. Son varios cables. Aquí pueden ver ustedes. Entonces, estamos hablando de 17 cables. Los 8 superiores, los 8 inferiores y el central. Vamos a ver cómo trabaja esta antena en varias frecuencias. Vamos a comenzar con... Vamos a poner a 50 MHz. 5 metros de altura. 5 metros de altura. Es decir, vamos a mover toda esta antena hacia arriba 5 metros. Vamos a calcular en tubo de aluminio. El diámetro es 2.54 por 2. El radio es 2.54. Calculamos a 50. Y la roda está muy elevada. Y aquí me dice que el punto más bajo de la antena es 4.36. 4.56 metros. Así que coincide con lo que habíamos indicado. Bueno, 50 MHz. De ninguna manera. 100 MHz. Aquí ya estamos trabajando. Entonces, yo les voy a mostrar acá algunos cálculos que yo hice ya previamente. En 50 MHz decimos 4.31. Perdón. En 50, no escapadísimo. 100, 4.31. 140. 1.77. 145. 1.9, que es lo que yo tengo acá, etcétera. Entonces, yo voy a completar esto hasta llegar a los 3.500 MHz y regreso. Bueno, aquí ya terminé los cálculos. Los hice hasta 3.400 MHz. Entonces, vamos a ver cómo se grafica la ROE. En todo caso, antes de ver la ROE, me gustaría que revisáramos un poquito las ganancias. Yo aquí corrí bastante más arriba esto. Y aquí puede verse que las ganancias en general son superiores a 4. A 3 de BI, 2.78, 6. O sea, en términos de ganancias está bastante bien, ¿no? Todas ganancias positivas. Y generalmente sobre 4 o 5 de BI. Entonces, veamos esto. Aquí cómo anda la frecuencia de VHF, la ROE. Vamos a graficar. Ahí. Aquí puede verse cómo la ROE, siendo un poquito alta en 100 MHz, baja hasta un piso en los 140 MHz, 1.77. Y de ahí luego vuelve a subir. Vamos a avanzar hasta UHF. Y aquí puede verse aproximadamente el comportamiento. Aquí nuevamente hay un piso cerca de los 440 MHz, 430 MHz. Y luego la ROE empieza a oscilar. Ahí puede verse. Esto es bastante aproximado, ¿no? Lo voy a hacer hasta aquí al final. Llevando ese comportamiento. Oscilando, pero en general al alza. Así que sí, funciona. ROE, en general superior a 3. Pero aquí, como hay bastante interacción entre los cables, yo diría que Managal pierde un poquito de precisión. Y yo creo que deberíamos pensar en que la ROE debiera estar un poquito más baja. Por ejemplo, aquí estaría 3 de ROE. Y si nos centráramos solamente en lo que es VHF y UHF, podríamos estar trabajando perfectamente bajo 3. Bajo 3, ¿no? Que sería aquí y acá. Sabemos que 3 es el punto crítico a partir del cual el equipo tiende a sufrir daño, puede sufrir daño. Bueno, la ROE segura es inferior a 3, ideal inferior a 2. Muy bien, en resumen, tenemos una antena multibanda, la Discono, que funciona bastante bien, súper ancha. Idealmente, bandas de VHF hacia arriba. Eso amigos, saludos desde la ciudad de La Serena, XQ2, Charlie Golf. En el próximo video vamos a medir la antena que yo tengo y vamos a ver si es posible construir una también. Sería muy interesante ese proyecto. No se olviden suscribirse al canal y comentar. 73. 听emos. itriz. Oh. assets. May. Thank Street. Democracy. Thankaga. Hit accompanied.